¿Susas en números? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de lo mejor, yo estoy muy bien, muy agradecido de estar aquí Un video más con ustedes papi, una entrevista más, mira, el día de hoy voy a ponerme más pa' acá Que se vea Maluma y no Yatra Ahí está chido creo yo, qué pedo, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un en vivo más, a una entrevista más El día de hoy seguimos entrevistando artistas puertorriqueños El día de hoy toca a un invitado directamente desde la isla del encanto Este, ¿quién eres? Patito Umburi, qué show Oigan, ¿vieron la entrevista de ayer con Franco el Gorila? ¡Qué ole padre! Andamos ya en otras ligas, mi hermano Déjame buscar al invitado, ¿dónde estás? ¿Hace calor o soy yo? Jan Jan, aquí estás, listo ¿Qué onda patito? Oye, ¿viste la entrevista de ayer con Franco el Gorila? La máquina de guerra de WY Record, papi Estuvo chida ¿Qué me cuentas patito? ¿A quién quieres que entrevistemos? ¿Quieres que traigamos a Maluma? Tú dime Ojalá y fuera tan fácil Esperamos, esperamos, esperamos a que se conecte el invitado del día de hoy Adiós Voy a tener que editar este video porque si no así vamos a tardar mucho Mientras, en lo que llega, no sé qué hacer, ponerme a escuchar canciones No se conecta el Brody Muy buena, sí, estuvo chida Oye, la próxima semana tenemos una entrevista Perra, perra, perra ¿Quién me habla? Ah, ya Este... Pues ya no sé qué hacer Tito el Bambino Uf, estaría buena Y mira, te voy a decir la exclusiva a ti Ya que no hay nadie más, más que tú Ya le escribí Ya le escribí Pero... Como que no me dijeron bien qué show O sea, ni me dijeron que no Pero tampoco me dijeron que sí O sea, está como en un veremos ¿Qué onda? No sé quién sea Saludos, bro Saludos, papi Eh... Xdrama ¿Qué pedo, Xdrama? Creo que a ti te voy a entrevistar En esta semana, si no me equivoco Ah, ya se conectó Viral la cámara No sé qué sea eso No te entiendo ¿Qué onda, Les? ¿Cómo estás? ¿Estás on fire? Sí, papi Andamos on fire Oye, ¿qué pedo? ¿Cómo ves la letra? Se ve chida, ¿no? Me gustó un buen Eh... Arturo, ¿qué pedo? Ahí está Ya... ¡Chin! Estamos esperando Ah, sí, bueno Dímelo, 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 dímelo ¡Dímelo, Magi! ¿Cómo estás, papi? Bienvenido a San Diego Show papi nada más un favor enorme puedes voltear tu cámara a formato youtube ahí estás y te ves bello y hermoso y sensual ahí estamos vamos a poner este lado porque se vea la letrita chido este ¿cómo estás papi? preséntate para la gente que no te conozca en este en vivo mara papi mara yo soy Dan J muchos versos para el que nos conoce ahorita de Puerto Rico Dan J de Puerto Rico de la compañía de la Malo de la Malo de la Malo que chingón papi ¿cómo cómo va tu cuarentena por allá en Puerto Rico? la cosa está más a la vez digo ¿normalmente qué hacías cuando cuando antes se podía salir ¿qué es lo que hacías anteriormente en tu vida normalmente? en verdad como te digo uno podía no se desestresaba podía trabajar más los videos musicales los estudios era todo más accesible ahora la vuelta está un poquito más a aguantar sí está culero pero pero oye tienes ¿tienes estudio en tu casa para poder seguir dándole? sí tenemos un mini tengo un mini seteo tengo un mini seteo pero yo grabamos en sí siempre cuando tenemos el T-Récord ya ya pues está bien mientras en lo que no hay nada que hacer digo no no hay shows no hay ¿cómo te va en la cuarentena? no te escucho no sé qué es este micrófono pero no te escucho bien ¿cómo te va en la cuarentena? a mí pues de huevos ayer estuvo Franco aquí estuvo Baby Rasty Gringo a mí me está yendo increíble ahorita estás tú o sea estoy conociendo a un par de gente interesante dentro del movimiento entonces ¿está bien? un saludo a Arturo viste que estamos rompiendo los militares el drama y un saludo a Jermaine mi artista gráfico viste que está rompiendo ¿quién? mi artista gráfico Mara Jermaine y el Mike cuando quieran un arte gráfico le tiran que el hombre está duro incluso a ti mismo está Mara durísimo durísimo te lo recomiendo ahorita ahorita terminó la promoción me lo tiras por DM para irme a dar una vuelta oye Poppy vamos a iniciar esto calmado como te dije a ti al principio hay que hacer algo diferente y creo que contigo se puede dar la oportunidad de crear algo chido ¿qué onda Austin? vamos a hacer algo que se llama coger, cazar o matar no sé si la gente lo ha escuchado pero si no se lo explico se los explicamos yo te voy a dar tres personajes ya sea de la vida real o ficticio y tú me vas a decir con cuál de ellos te cazas con quién a quién te das a quién es el delicioso y a quién matas y por qué ok esto es juego obviamente no va a pasar pero hay que hacerle algo la vuelta diferente a esta vaina entonces si quieres iniciar tú con tus personajes o le doy yo o le doy yo me dice a tú me dice a tú me dice a tú te la voy a poner con puro reggaetonero primero te voy a poner añejo de Ñejo y Dálmata eeeh Bad Bunny y te voy a dar una mujer eeeh Irina ok ahora repíteme las tres opciones Ñejo Bad Bunny Irina las opciones del juego me dijiste casar mujer, casar o matar ah aquí te casas de los tres ok Ñejo Bad Bunny ok y la muchacha cuál era Irina la conoces o te la cambio no la conozco no la conoces ok eeeh E.B. Quinn acho pues me cojo E.B. Quinn en verdad en verdad en verdad papi yo no yo no corro esta línea me entiendo pero me la pusiste diciendo que era todo un juego entonces fuera de la realidad aclarando sí, sí, claro no esto es con me casaría con Bad Bunny quien es el otro y diablo y E.F. me casaría con E.F. y mataría a Bad Bunny y se jodió a Bad Bunny a ver otra vez otra vez ¿con quién te casas dices? me casaría entonces con Ñejo y mataría a Bad Bunny ¿y por qué te casas con Ñejo? porque a mí no le gustan las putas como a mí vacilamos de hecho y de eso me gustó ahora vas tú a ver quién te va a poner si quiere que la gente también puede comentar cuáles serían sus respuestas a ver qué sale entonces te la voy a poner te la voy a poner te la voy a poner difícil dale a crisis 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 a ver qué te voy a poner a Marina a Marina y y y Jowell de Jowell y Randy este no pues le hago el delicioso a Farina por ser la mujer evidentemente eh de Andres pues yo creo que me caso con crisis no yo creo que sí me caso con Jowell ¿sabes? siento que pues tiene más lana tiene más lana que crisis no me va a faltar nada entonces crisis se fue es correcto papi saludo a la gente que se está conectando sacudos a Teca Barber a gringo de Baby Rasty que está aquí reportándose mara baby un saludo un respeto ministro viste me sientes brutal mara yo estaba normal y ahora que dijeron tu nombre papi cambió respeto viste gringo reportándose para mí es un sensei no solamente la música sino que apenas le pedí un consejo y me respondió de caballeros gracias en verdad bueno papi vamos a empezar vamos a darle tú tú quién eres para que la gente que no te conozca tú eres DJ tú eres cantante eres corista ¿quién eres? ¿qué haces? mara yo soy John Jay muchos vueltos yo soy cantante yo soy solista me identifico como trapero trapero duro nada más trapero o le te gusta el versátil no versátil me gusta darle al dancer de todo un poquito ¿me entiendes? en lo que esté en la bueno no tiene que estar en la moda ¿me entiendes? porque si no te queda tienes que estar actualizado los códigos tienen que estar al día para que el día esté bien exactamente entonces le das a todo pero te catalogas como trapero ¿no? básicamente sí como trapero ok tuvimos temas que un desamor pero lo anterior fue un perreo no sé si me entiendo todo todo es distinto sí, sí te gusta probar el romantiqueo en el underground papi ¿cuánto tiempo llevas en la música? bueno empecé como mediados del 2018 llevo como años no, como dos años como dos años en la música llevo como dos años ok ¿ahorita cuántos años tienes? tengo 22 22 a los 20 ¿por qué a los 20 años decidiste iniciarlo? ¿por qué no antes? ¿por qué no un año después? ¿por qué a los 20? ¿qué te hizo centrarte en eso? Hachi si superas yo me querí en un mundo donde siempre ha habido estudio en mi casa mi papá tenía un ¿cómo se llama esto? un home studio buscando se pasaba grabando ahí para cuando él tenía trenza te estoy hablando antes de la fama andole para atrás para atrás para atrás para atrás donde no sabía nadie quién era él ¿me entiendes? y siempre los veía rimando improvisando y desde ahí pues como que me gustaba él pues improvisaba si me caía mal un niño le tiraba era una tiradera ¿me entiendes? pues nos entrábamos cantazos ¿me entiendes? pero como que nunca pensé ser artista y un día no sé pusieron una pista me corrí un coro un pan el día anterior me había tirado para ir para el estudio yo le dije que en verdad eso no era lo mismo entonces al otro día sacó un coro de la nada pues le tiré al otro día fui para el estudio grabé el tema lo tiré me gustó cómo se movió me gustó esa vuelta y seguí moviéndome de repente paré y volvimos a darle conto y ahora estamos en la vuelta otra vez estamos poco a poco ¿me entiendes? aprendiendo porque no sabíamos nada del juego y estamos aprendiendo y otro escalón por escalón ok entonces todo empezó por por pues cosas de la vida por vacilar exactamente por vacilar cosas de la vida exacto y ¿cómo empezaste a grabar? si todo si todo empezó para vacilar ¿cómo es que grabas tú tus primeros temas con el teléfono? no, no, no pues el pana un día anterior me había tirado para que para que fuera para el estudio porque él siempre me escuchaba improvisando y le gustaba mi flow y yo le dije que eso no me gustaba entonces el día después el otro que andaba conmigo quería puso beat y estábamos fumando e improvisando y ese coro se me quedó grabado se me quedó grabado se me quedó grabado entonces le dije vamos a grabar esto grabamos eso y me gustó la vuelta me gustó la pendeja ¿me entiendes? esto es como como la droga para el teco después que se unba a un primer tema no puedes parar ¿me entiendes? y después si vas a estar matiendo cada gente te está aceptando ok entonces empiezas a a grabar y ¿en qué momento llega DJ Crisis? ¿todavía falta? ¿hay más historias antes de que llegue Crisis contigo? yo sí Crisis yo vengo a empezar a trabajar con él en enero fue el primer tema que se unba con él que fue Sacudero Incógnita que es el tema que saqué hace tres días atrás el 18 ya no sé de cuántos días pasó ya pasó la cuenta este es el segundo tema que estamos con él llevo como tres meses trabajando con él pero lo conocí por el drama llegué a través del drama y me lo presentó y pues ya tú sabes estamos dándole con todos los maos y venimos para encima viene un EP muchos versos viene por ahí que viene duro aguanta 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 todavía no me da exceso todavía no lo lo hace papi vamos a a la actividad tiene tus tres personajes los tres personajes para ti sí para mí te lo voy a poner te lo voy a poner te lo voy a poner Marateo Calderón Voltio y y Pink ¿sabes quién es Pink? ¿quién? Pink la cantante Lady Gaga Lady Gaga ok y ahí es Lady Gaga tampoco me gusta no yo creo a ver otra vez Tego Calderón ¿quién me dijiste Tego? ¿quién más? te dije Tego te dije a Voltio Voltio y Lady Gaga uff está difícil ¿a quién coge? ¿con quién te casas y a quién matas? para los que entraron ahora que no saben lo que estamos jugando es o coge una persona te la coge o lo mata o te casas te damos tres personajes y tú eliges yo creo pues ya está difícil esa mato a Lady Gaga porque no me no me gusta para nada porque no es mi estilo me caso con Tego siento que es buena gente y tiene el ano también y Voltio lo mato perdón o sea yo sé que estás compartiendo la palabra del Señor pero pues nada tampoco papá tú vas para el infierno que Dios te reprende papá este a ver vas vas tú te voy a poner mira para hacerlo entretenido dime una persona de las que entrarla y que me diga las tres personas de las que entraron sí ok que comenten tres personas que comenten y voy a elegir la tres y voy a elegir la tres de ellos cada uno me dice una persona va va que la gente comente personajes pueden ser de caricatura de series personas de la vida real que comenten esto es metáfora esto fuera de esto fuera de sí no no es broma no va un saludo a todos los que han entrado que están aquí oíste que ya en día hay muchos besos con sandonguea los de chau mara va bien mientras esperamos a que ponen eh ¿cómo se llama? los personajes vamos a poner porque ya lo estuve escuchando en la tarde y me gustó ¿eh? como no dirás tanto bueno tanto que cuando me vaya sentirá un plato ¿cuándo? una vez yo me gustó ¿cuándo? me gustó ¿cuándo? Gracias. Papi, lo que seguimos esperando. Ah, mira, ya pusieron DJ Crisis, DJ Blast, DJ Tiesto. Me gusta. Ya hablo, pero solo, hombre. ¿Quién fue ese? Fuckin' Flow. El seguidor del canal. Dímelo, ¿qué es la que hay? ¿Quiénes dijeron? Fuckin' Flow dijo DJ Crisis, DJ Blast y DJ Sueño. Diga, DJ Tiesto. Mira, este lo voy a dejar a ti. Contesta esa tú. DJ Crisis, Blast y Tiesto. Ya, ya. Está bien random. Mira, en verdad, en verdad, pues, mato a... Ya, Dios mío. Dios mío, crisis. Sorry, maravilla, crisis. Acho, me voy a hablar y me caso con Tiesto, imagínate. Que buscar el ticket. ¿Matas a crisis? Sí, porque... Estás por escalas de... Entonces, te das a... A Nelson. No me gustan con trenza. Está difícil, cabrón. Está bien difícil, en verdad, eso es fuera de la realidad. Bien fuera de la realidad. Pues va, papi, suelta lo tuyo, por lo que vamos a tardar mucho, si seguimos esperando. Sumba lo tuyo, caballo. Mira, te voy a decir, te voy a decir, te voy a decir. Raúl Alejandro, Snoop Dogg y Wiz Khalifa. Wiz Khalifa. Uf. Pues mato a Wiz. La verdad no soy tan fan de él. Conozco su trabajo y todo, pero no me llaman la atención. Me doy... A Mike Towers. No, ¿qué me dijiste? Pero, Alejandro. Se ve joven, se ve que está limpio de ahí abajo. Y ya me caso con Snoop Dogg. Se ve que anda bien. Siempre anda tranquilo el vato, ¿sabes? Siempre anda dandose sus toques. No me la va a hacer de pedos. Nos vamos a llevar chido. O sea, fue entonces, güey, Khalifa, se odió. Papi, entonces, ok, ya dale. Esa fue la segunda ronda. Vamos a ir con tu carrera. Oye, aquí estoy viendo en la promo de tu canción que lo produjeron Cronix Magical y White Pro. ¿Ellos quiénes son, papi? ¿Cómo llegas a ellos? Pues, Mara, Cronix Magical es uno de los productores de TNT. Tiene un par de palos en las costillas. Ah, ok, ok. El que hizo el ritmo, me dio un par de ritmo, ¿verdad? Estoy trabajando con él. Y, pues, salió este temita. Entonces, pues, necesitaba grabarlo y lo grabé con White Pro porque en ese momento tenía un evento en Peñuela que era el día después. Y Cronix Magical estaba ocupado en ese momento, ¿me entiende? Porque estaba jorado. Creo que estaba de gira. No me acuerdo dónde estaba. Y, pues, grabé con White Pro, ¿me entiende? Ese es un pana que está empezando, ¿me entiende? La tiene y ya tú sabes. Ok. Oye, eso lo he platicado con todos. Por ejemplo, ayer con Franco le preguntaba que, obviamente, cuando salió de prisión, pues, tuvo que haber trabajado antes de que la música empezara ya a dar dinero. ¿No? Él comentaba que trabajó en Burger King, que trabajó limpiando pizzas, que trabajó en un par de cosas. ¿Tú en qué, con qué sustentas la carrera? Porque, obviamente, cuando empiezas a soltar música en redes, pues, no te lleven millones, ¿sabes? ¿Con qué sostienes la producción? O son compas, son panas que no te cobran. Bueno, a ver, ¿cómo te digo? Ahora mismo el estudio es del drama, ¿me entiende? Yo estoy filmado con él. Él corre toda la producción, ¿me entiende? Eso no sale de mi bolsillo. ¿Me entiende? Sí, como todo, uno trabaja, ¿me entiende? Ahora mismo, pues, yo trabajo de seguridad, ¿me entiende? Ahora mismo hace tiempo no trabajo, ¿me entiende? De esto que pasó. Pero gracias a Dios estamos activos, ¿me entiende? Y, pues, el drama siempre me está, ¿me entiende? Suplendo y estamos bien, gracias a Dios. No nos falta nada. De seguridad, ok. ¿Y tu familia qué piensa de lo que estás haciendo? ¿Has escuchado tus canciones? ¿Has escuchado lo que haces? Sí, sí, ellos me apoyan bien brutal, ellos me apoyan. ¿Has escuchado? Y no es lo mismo cuando no te apoyan a la familia, ¿me entiende? Algo distinto. Cuando te apoyan a la familia es como que diantre. Porque cuando uno empieza a cantar, la familia no te la da. Pero cuando te la empiezan a dar, tú dices, párate, la cosa va en serio. Párate, voy por el camino que es. Ya, 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 ya. Oye, tengo entendido. Digo, no, todavía no me lo aseguran tan bien. Pero quisiera saber si tú me lo puedes confirmar. Que en Puerto Rico hay mucha gente de tu edad, más pequeños. ¿Qué? Ah, perdón. Un beso de Lucifer, Mara, saludar a Raymond, a tu santo que estás, tío. Ah, me decía, papi. Ah, entonces, que hay muchos chamaquitos ahí en la escuela, en la high school, que quieren ya ser reggaetoneros, no quieren estudiar nada, quieren tirarle la música. ¿Tú crees que hay mucha competencia? Por ejemplo, en tu misma escuela había gente que también quiere entrarle a la industria musical. Ah, es que en esos momentos, cuando yo estaba en la superior y eso, pues la gente no estaba en ese flow de ser cantante. Ese no era el flow, era distinto a la vuelta. Estaba con el mundo en el piquete o nada más a estar con las nenas y el pariseo. Entiendo, eso vino, la vuelta vino como en el 2016 para acá, desde que salió el trap. Pero sí, la competencia está fuerte, por eso es lo que hace que sea divertido, porque a ti no te gusta un juego que tú ganas así fácil, porque te aburre. Ah, este juego es bien trígol y yo lo paso de una, ¿no? Un juego de estos como por niveles, párate, tengo que entrarme a puños con este, tengo que probarme, tengo que guayar, pero yo sé que yo estoy duro y voy a pasar para el otro nivel. Y en el otro nivel va el otro que me va a dar un par de cantazos, pero yo voy a aprender, esto es como el boceo. Tocas la campana, tienes 30 segundos, 30 segundos, piensa, párate, ¿qué tengo que hacer para subir de nivel? Igual, zumba otro tema y sigues por ahí para abajo, ¿me entiendes? Esto es, para mí está divertido y el proceso es rico. Sí, claro, está. Es que, por ejemplo, yo he escuchado varios comentarios en entrevistas de artistas grandes que, pues ya la gente hace fila fuera de los estudios para una oportunidad, ya sea en el cartel, ya sea fuera de donde está Looney Tunes, donde está Blas, o sea que ya hay gente queriendo una oportunidad. Me entrega a saber si es cierto, o sea, por ejemplo, en tu generación hay otro que también quiere cantar y en el de frente también quiere cantar y los conoces. Eso es lo que quería saber. Ok, como, lo que pasa es que la vuelta ahora no es distinta, ahora no es que tú bajas a un estudio y tocas la puerta, mira, no es como antes que se repartían discos, ahora la vuelta es distinta, es como que cojo sea, métete en Instagram, métete en YouTube, suba la por SoundCloud, muévete, promocionate, que el producto guste, es como que la vuelta es más distinta, no sé cómo explicarte, pero no es como antes. La red es más fácil, pero no es más fácil porque antes el que conocía a la persona eran poquitos los que conocían a la persona y pues esos poquitos que conocían a la persona tenían ese boleto seguro, ahora no, ahora la red te da el boleto para muchas personas y la competencia es fuerte, pero... Ok, y qué es lo que diferencia tu música o estilo a los demás, por qué crees merecer ser tú ese uno en un millón, por qué tu estilo merece ser el que llegue a los estudios grandes, por ejemplo, Bad Bunny, como dices, también soltó Soy empleador por redes, se pega, le encuentra, creo que Mambo Kings, se lo muestran a Luya y de ahí sale todo lo demás, ¿no? O sea, todo fue por un post en redes. ¿Por qué crees que mereces ser tú ese caso como él? ¿Por qué crees que debo ser yo? Porque de verdad yo confío en mi música y de verdad, de verdad, tú escuchas mi música y te gusta. Y hay mucha gente que la tiene y que respeto porque hay muchas personas con las que colaboro, con las que trabajo de la mano, pero yo siento que tú escuchas mi... que si tú vas para un estudio conmigo y tú pones un tema y yo no lo escuchas, ya a los 30 segundos te estoy escribiendo una barra y te estoy improvisando porque yo no escribo, yo me apago el micrófono y empiezo a improvisar, papapapapa, y montamos. Si no me gusta, vuelvo, salgo otra vez, dale, pongo la pista, y vuelvo otra vez, y vuelvo y caigo. Si no, pues, hermano, dame un break, dame a ponerme un filo, y vuelvo, pum, por antes de una hora ya yo te monté algo que yo ni sabía que existía, ¿me entiendes? Hace una hora atrás yo no sabía qué se paga existía, pero me lo pusiste y te sacó un chanteo, ¿me entiendes? Ahora mismo, sin señal, con un tema así Yo llegué al estudio y me pusieron eso Mara, dale, yo no, dale, enviamos a la red para ver si Si escribo, ¿me entiendes? Porque yo siempre escribo improvisado Y dije, a ver si escribo, no, no, dale, tira ahora Me pegó el micrófono Ahora venimos con un tema, mara, súper duro Que venimos con Charricón de Santo Domingo El de, ey, ey Baje con trenza y venimos a romperlo, ¿viste? Que hay cosas buenas que vienen para la carrera de uno Y vamos para encima Entonces, ¿está duro? Mira, ojalá se te arme Que seas tú, ey, ser un millón Para que en un futuro, pues, esa entrevista se haga viral Y ya, ya ganamos tú y yo Y gané yo, y ya Vámonos para el estrellato Bavi, entonces, espera Ok, empiezas a soltar la música Y Y Vienes con un EP, dices Sí, con un EP ¿Para cuándo? Muchos versos, pues Está planificado Que saliera para mayo Pero, pues, debido a esto que pasó A la pandemia Queremos hacer una buena promoción Exponerlo como se debe Hacer una gira de medio Y toda la vuelta Y, pues, la cosa está aguantada Y, pues, no te puedo decir fecha Porque te miento Estoy esperando a que esto Según cómo esto vaya cambiando Vamos poniendo fecha Pero viene pronto Pero llevo con 10 por delante Que sea en agosto O septiembre Ok Podemos darle como se debe Duro ¿Cuántos temas? ¿Colaboraciones? ¿Remix? ¿Algún tema de ellos? Para este A ver Sacudo La primera ¿Cuántos temas son? ¿Cuántos temas tengo ahora mismo, Colapé? Son 6 temas 6 temas De esos 6 temas Sí De esos 6 temas Les tenía nombres Pero ahora Debido a esto Pues he pensado Y para ahora estoy cambiando los nombres Y estoy diciendo Ok Me dieron Quité otros temas Y puse otros Porque uno sigue creando Y como seguimos aguantando Uno sigue creando música Y pues sigue quitando Poniendo Pero seguro hasta ahora tengo 6 A lo mejor se convierte después En 8 O 9 Ok ¿Colaboraciones? ¿O todos son tuyos? Hasta ahora hay Una colaboración Que Sacudo de los Remix ¿Con quién? ¿Con drama? No Sacudo de los Remix Es con Joe Honey Que está rompiendo duro en la isla Duro, 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 duro Y también es con Soya Que es otro que está rompiendo por ahí Y venimos a matar hasta ahora Venimos a matar Vale, va Sacudo de los Somparros Que en verdad Se ha movido bien en México Me gusta, me gusta Crisis siempre lo tiene activo en la disco Está cabrón, güey Oye, ya para Antes de finalizar Vamos con la última De coger, cazar o matar Zumba, papi Michael No, no, no Michael Jordan Will Smith No te escuché nada De lo que dijiste Michael Jordan Will Smith Y LeBron James ¿Qué? No te escuchas, papi Perdiste señal Yo te escucho bien Mal Y no te veo Tampoco ¿Me oye? Ahí ya Ahí está, ahí está Ah, entonces Jordan Will Smith Jordan Will Smith Jordan Will Smith Ya los que no me vienen Otra mano a la mente Porque me vienen personas Que no me hacen nombre Jordan Will Smith A Chumbalay LeBron James LeBron James Will Smith No tiene nada que ver ahí, papi Pero te la voy a comprar Ok Este Ah, son rapero ¿Verdad? Son rapero No, no Si quieres Está bien, está bien Ahí déjalo Pues me caso Con Pues con Jordan Ya es Ya es billonario Ese vato Yo creo que con Jordan Sería Estaría cabrón Aparte yo no tengo Una Jordan Papi Con él tendría El exclusivo De toda la modelo Estaría Estaría bien Con Jordan Me doy A Will Smith Se ve que Ha de ser buena onda También Y Pues mato A ¿A qué me dijiste? ¿LeBron? A LeBron Si aparte LeBron Se ve que anda Si me Me destrozaría Por ahí ¿Me entiendes? Lo que te quiero decir Creo que tú Eligirías la misma ¿No? En verdad En verdad No elegiría Ninguno Pero papi Ya Para la última Te la voy a dejar Con leyendas del género Héctor El Fader Yankee Y El general ¿Quién fue el primero Que me dijiste? Héctor El Fader Este Mato al general Me cojo a Yankee Y me caso Con Héctor El Fader ¿Por qué Héctor? Porque él es Antes No voy a ser gay Pues Me gustó Esta ruta dura Papi pues Ya vamos a Finalizar No sin antes Hacerte la pregunta Con la cual cierro Sandungueando desde casa De Sandungueo Show Que es Tus tres momentos Más importantes Que has vivido Ahorita en tu carrera Yo sé que es poco El tiempo que llevas Pero para ti Hasta el momento Los tres momentos Más importantes Ya sean buenos O malos Mira pues En verdad En verdad Vamos a ver Los más importantes Los más importantes No te puedo decir Porque para mí Todos los pasos Son importantes Pero Que me hayan marcado Pues el primer video Donde yo me monté En un lambo ¿Me entiendes? Un lambo Al piquete Papi Empezamos a movernos Grabar los videos Por ejemplo Como ayer Estábamos creando Sin señal Una película dura Yo pienso que ahora Este momento Que voy a sacar Un tema con Charriscón Que es un dembo Que va a pasar Todo domingo ¿Me entiendes? Pienso que va a ser Uno de los momentos Más duros De mi carrera Y a ver Cuál tercero Te puedo decir Y de verdad De verdad No ha pasado Pero siento que Cuando salgan Muchos versos Yo sé que ese tema Va a demostrar mucho Venimos duro Venimos con un montón De variedad Va a salir bien duro Va a salir a través De todas mis plataformas Por el DJ Que es A-N-J-E-Y Y en YouTube El Jan J-H-D Y en verdad Yo sé que ese va a ser Uno de los sucesos Más duros de mi carrera Todavía no han pasado Pero está en mi mente Y sé que eso va a pasar Va a pasar Y Y te mando la mejor vibra Para que eso pase Papi Porque Te he escuchado Lo que vienes haciendo Y me gusta Lo que vienes trabajando Y me gusta Lo que vienes trabajando Con 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 Que al final Que mejor que él Que está en el negocio Para poder distribuir Lo que tú estás haciendo Nosotros llegamos Y tocamos la puerta correcta ¿Me entiendes? Ahora vamos a trabajar Como es ¿Me entiendes? Estamos en línea Estamos en derecha Estamos enfocados Como necesitamos Que chingón papi Pues antes de finalizar ¿Algo más Que quieras agregar? Ahora sí papi Gracias por la oportunidad De darme Verdad De darme tu puerta Para exponerme Para que la gente Me conozca Dan J Muchos versos Vamos a romperlo Con mucho Con mucha variedad Pero de verdad Gracias papi Por la oportunidad De exponerme por aquí Y hablar un ratito En esta cuarentena Ya que no estamos Ya aburriditos ¿Me entiendes? No hay que decir papi Esa es tu casa Cuando quieras Hacer el bienvenido Aquí en México Tú me dices Cuando Haces el tour Exactamente Exactamente A ver si podemos El año que viene Porque debido a todo El coronavirus Papi Sí Ahorita no puedo Viajar ni a la esquina Mi hermano Pero bueno Es la que hay Y bueno Es la que nos tocó vivir Este Papi Antes de que te vayas Antes de que nos despedamos Y antes de que te vuelvas Más famoso Y ya no me quieras Dar la entrevista Un saludo Para Pues eso es Pero mira Todos dicen lo mismo Hasta que ya Alcanza la fama Entonces Mientras Todavía no llega A este extremo Un saludo Para Sandungueo Show Si eres tan amable Madre Este es Jan J Muchos versos Mandándole un saludo A Sandungueo De Show La página más dura Del género urbano Viste Jan J Jan J En la casa Papi Gracias Gente Gracias por haberse conectado Espero que te hayas pasado bien Mi hermano Gracias por ver este en vivo Si lo quieres ver nuevamente Lo quieres compartir Le quieres dar like Y quieres comentar más Lo voy a estar resumiendo A mi canal de YouTube Arroba Sandungueo Show Sigue Jan J Sigue Jan J En todas sus redes sociales Como Pues si Estás igual Jan J Jan J Jan J Jan J En YouTube HD Exactamente Sigan sus rolas Pues ¿Quieres Recomendar tu tema? Que vayan a escuchar Incógnito Que vayan a escuchar Incógnita Se lo recomiendo Y sacúdelo Ah Y sin señal Que viene el 22 El 22 Que viene la próxima semana Viene por ahí Se lo recomiendo Suscríbanse a mi canal Que viene mucho contenido O sea este viernes También estará en el tema Ay Antes que se me olvide Un saludo a la gente De 909 Que se mara Esa es mi familia 909 Mara I love you Los llevo Mara Esa es la pandilla ¿Viste? Sí Gracias Gracias a ellos Porque sin ellos Pues tú tampoco hubieras estado acá Gracias a ellos Te conocí Papi Ya sabes Que este es Y será Tu canal favorito De música Urbana Papi Yo soy Japo Gómez Y este es Sandungueo Nos vemos Papi Estamos activos Y este es